...de mi cara. ¡Se volvió azul! No es cierto. Sí, es cierto. Deberías ver tu reflejo. ¡Ah, vaya! ¡Señor Carazul! ¡No me hagas cosquillas! ¡Debo decirte algo muy importante! Dios tiene una nueva regla. ¿Cuál es? ¿Recuerdas el árbol que está en la isla, en el centro del lago? ¿El que es tan hermoso? Dios dice que ese árbol está prohibido y que no debemos comer de él. ¿Por qué? Si comemos sus frutos, moriremos. Eso es horrible. Nunca comeremos el fruto prohibido. ¡Jamás! ¡Qué miedo! ¡Mira! ¡Un partido de Luna Ball! Sí, todo iba bien en el jardín del Edén. Todo excepto que... ...algo estaba a punto de suceder y las cosas iban a cambiar. ¡Oh, no! ¡Muy escocés! ¡Muy deportivo! ¡Demasiado simple! ¡Eres tan apuesto! ¡Eva! ¡No! 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 Adán, ¿nadamos a la luz de la luna? ¡Oh! ¡Es hermoso! ¡Perfecta! ¡Eva! Buenas noches, la más bella de todas Buenas noches, serpiente ¿Sabes, Eva? Luz es tan bella, la luz de la luna ¿Quieres bailar? Sí, me encantaría Yo guío y tú me sigues ¡Tu cola es tan colorida! ¡Ay, qué hermosa! ¿Cómo naciste? ¿Un viejo truco? Oye, Eva ¿Ves ese árbol? Es el árbol prohibido ¡Arbol prohibido! ¡Qué gracioso! ¡Ese árbol tan hermoso! Lleno de plata y oro con los mejores frutos Los más dulces y suculentos frutos que puedas tener ¡Prohibido! ¿Desde cuándo? ¿En serio? Dios dijo a Adán que no debemos comer los frutos de ese árbol jamás ¿Adán dijo eso? Ajá ¿Segura que dijo eso? ¡Sí! ¿En serio? ¿Adán dijo eso? ¿Qué dices que dijo él? Dijo que moriremos si comemos esos frutos ¿En serio? ¿Eso dijo? ¿Quién le dijo? ¿Quién dijo que le dijo lo que él le dijo? Dios, Dios le dijo ¡No! ¿Y por qué Dios diría algo así? Tal vez Adán quiere conservar esos frutos para él ¿Eso crees? ¡Oh! Eres tan bella Eva Lo sabes Nadie puede ¿No crees que huele delicioso? Es Es el mejor fruto del mundo ¿Adónde? ¿Por qué? Al lago ¡Es Eva! ¡Eva! ¡Aléjate de ese árbol! ¡Eva! ¡No comas ese fruto! ¡Eva! ¡Eva! Descuida, Adam ¡No tiene nada de mal! ¡Eva, bájate por favor! Creo que no oíste bien a Dios Este es el mejor fruto del mundo Dios quiere que lo comamos Eva, ¿en serio lo crees? No sabes de lo que te pierdes Si no te gusta ¿Ves? ¿Qué te dije? Mira hacia allá Este árbol es enorme Quiero más, tengo que comer más ¿Dios se equivocó? Te lo dije Mírame Reino sobre todo esto Yo soy tan Dios como Dios mismo Soy más que Dios También yo ¡Ay no! Estoy desnuda ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y qué me dices de mí? Yo también estoy desnudo Oh no, es Dios ¡Ay! Mejor nos escondemos ¿Adán? ¿Dónde estás? ¿Adán? ¿Dónde estabas? Lo siento Me escondí porque estoy desnudo ¿Has comido del fruto prohibido? Eva dijo que lo hiciera Adán, no la culpes ¿No puedes decidir por ti mismo? Pero es cierto ¡Silencio! ¿Eva? Es que la serpiente me engañó Pudiste resistir la tentación Ves, te dije, fue ella No te obligué Silencio los dos No les servirá culparse entre ustedes Ambos son iguales Y ahora ¿Dónde está la serpiente? Muy bien ¿Dónde estás, grandote? ¿Dónde te escondes? Te acabaré Serpiente, no tenías derecho a tentarlo Si lo sabes ¡Ay, por favor! Siempre supiste que comerían de ese fruto Así que no te hagas el ofendido Deberás enfrentar las consecuencias Aquí es donde yo me voy Los veré en primavera No tan rápido, serpiente Te maldigo, serpiente Te maldigo No, seguimos nosotros Oh, Dan, estoy asustada No creas que te saldrás con la tuya Me dejaré de ti De todos ustedes ¡Aléjate de mí, serpiente! ¡Ah! ¡Ah! Eva, como me desobedeciste Conocerás el dolor y la tristeza por primera vez Y tú, Adán, trabajarás la dura tierra Ganarás el pan con el sudor de tu frente Dios, por favor, perdónanos No tengo alternativa Adán el hombre Eva la mujer Deben salir del jardín del Edén ¿Salir del Edén? Nunca había visto esa puerta Oh, Dios Mi señor ¿Cómo sobreviviremos sin ti? Adán, nunca los abandonaré Pero tendrán que esforzarse mucho más Para seguir cerca de mí ¿Qué árbol tan raro? ¿Es otro árbol de frutos prohibidos? Es el árbol de la vida eterna Si comen de este árbol Jamás morirán No, no No hasta que yo lo diga Y hasta entonces Esos querubines y la espada flamijera Cuidarán de este árbol día y noche No, no, no A Dios Que Dios sea con nosotros hasta que nos reunamos ¿En qué lugar nos puso Dios para vivir en paz? Vivir y dar, conocer, amar, un gran regalo del Señor. Adán y Eva se dirigieron a la tierra de Canán. ¡Apóyate en mí, Eva! Lograremos atravesar la tormenta. Sé que así será, Adán, pero siento que hemos caminado durante años. ¡Oye! ¿Dónde encontramos un sitio para descansar? ¡Oye, no te vayas! Tal vez no te escucho. ¿O no me entendió? Sigamos caminando. ¡Eva! Allí hay un sitio donde podemos descansar. ¡Ay, Adán! ¡Estamos a salvo! Sí, Dios es misericordioso. ¡Haremos nuestro hogar aquí! Y Adán y Eva hicieron su casa en Canán. La vida era dura en Canán y muchas noches se fueron con hambre a la cama. Les ocurrieron algunas desgracias, pero de algún modo pudieron arreglárselas. ¡Gracias! ¡ SHE CÁREAN! ¡Oye! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué fue eso? No lo sé Tranquila, no se acercarán al fuego Las cosas son tan diferentes Estoy asustada No puedo dormir Eva, debes dormir bien ahora Que vas a tener a nuestro bebé Adán, aún tienes fe en Dios Aún cuando las cosas están mal Sí ¿Y tú? Sí Eva, te amo Y yo a ti Y pronto, Eva dio a luz Lo llamaremos Caín Alabado sea Dios Dos años más tarde Eva tuvo otro hijo Ahora tienes un hermanito, Caín Su nombre es Abel Ay, Adán Tendrás que trabajar más para conseguir comida Cuando los niños crezcan, me ayudarán a trabajar ¿Escucharon, Caín y Abel? Crezcan grandes y fuertes Hola, Eva ¿Qué hay de comer? Tengo mucha hambre ¿A qué tienes? Hoy hace tanto calor Tengo que descansar Además, quería ver si Caín disfrutaba de su cumpleaños No puedo creer que ya tiene siete años y es tan alto Abel tiene grandes pies, seguro será alto también Son buenos chicos, ¿cierto, Adán? Cierto Dios nos bendijo Vamos, Caín Tienes que esforzarte Tengo sed ¿Otra vez? Acabas de tomar agua Te traeré un poco de agua del arroyo, Caín No, Abel Tú siempre le traes agua a Caín Si él quiere agua, que vaya por ella Pero yo puedo hacerlo Además, es su cumpleaños Odio este estúpido juego ¿Sabes? Cuando estábamos en el Edén Vimos a los flamingos jugar Lunabol Ya sé, ya sé Siempre cuentas la misma historia, papá ¿Y cuál es la moraleja? Que si los flamingos pueden patear la luna desde el agua hasta el cielo Yo puedo atrapar una roca Algún día, Caín Harás que me sienta orgulloso de ti Quisieras que yo fuera como Abel Aquí tienes, Caín ¿Qué te pasó en la mano? Nada, es un rasguño Entra a la casa y que tu madre lo cure Ay, pobrecito de mi bebé Mamá te curará esa herida Mamá, mira, estoy herido Mi labio está sangrando Caín, ¿no ves que tu hermano está herido de verdad? Estoy bien, madre Cuídate, Caín Creo que siente mucho dolor ¡No! ¿Qué ocurre, Caín? Lárgate, déjame solo No estés triste en tu cumpleaños Oye, vi unas renas en el arroyo ¿Quieres verlas? Muy bien ¿No es lo más lindo que hayas visto? Caín, ¿qué estás haciendo? Odio las ranas Los años pasaron Y Caín y Abel se convirtieron en jóvenes Amado Dios Venimos a traerte estas ofrendas al altar que hizo nuestro padre Adán Abel, tu ofrenda me complace mucho porque sé que me amas y confías en mí Te bendigo, hijo mío Gracias, Dios Es para ti ¿Qué hay de mi ofrenda, Dios? ¿No es tan buena como la de Abel? Caín, te lo advierto Cuida tu temperamento o se llevará lo mejor de ti Ve y esfuérzate más en el campo Tráeme otra ofrenda cuando tu corazón sea puro Te esperé para volver juntos a casa Tengo algo de pan en mi bolsa ¿Por qué siempre les gustas más a todos, hasta a Dios? Eso no es cierto Claro que sí lo es Es cierto Los detesto a todos Y a ti también te odio, Abel ¡Caín, no! Voy a caer Oh, Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? ¡Abel! ¡Abel! Oh, no, ¿qué he hecho? Fingiré que todo está bien Caín, ¿dónde está tu hermano? Ah, no sé dónde está No soy el guardián de mi hermano Sí, sabes que lo eres Caín, ¿qué has hecho? No, no era mi intención, Dios Debes creerme Te lo advertí Dios, no sabía lo que hacía Oh, Caín, ¿cómo pudiste? No lo sabía Por esto deberás vagar solo por el desierto Cada semilla que plantes Se secará y morirá Por favor, no me envíes solo al desierto Te pondré una marca protectora La marca de Caín Y nadie te hará daño Oh, Dios Eres misericordioso Gracias, Dios Amado Dios Estamos malditos por siempre Uno de mis hijos mató al otro Y fue desterrado ¿Todo esto es por nuestro pecado en el Edén? Adán, no pierdas la fe Recuerda que siempre estoy contigo Oh, Adán La vida es tan dura Pero Eva Dios está con nosotros ¿Cómo puedes decir eso? Si estuviera con nosotros No dejaría que Caín matara a Abel Eva Dios no controla la vida del hombre Nosotros debemos decidir entre el bien y el mal Debemos seguir creyendo ¿Creyendo en qué? En que hay un lugar llamado Edén Y en que algún día regresaremos a él Y después de muchos años Eva tuvo otro bebé Lo llamaron Seth Y desde ese día La vida de todos comenzó a mejorar El Edén estaba en el horizonte Esperando Como el miedo A ser escuchado En el Edén siempre estaremos Cuidando lo que hay Limpio y puro Hermoso y lleno de color Un sitio de placer En el Edén siempre estaremos En el Edén siempre estaremos Cuidando lo que hay Limpio y puro Hermoso y lleno de color Un sitio de placer En el Edén siempre estaremos En el Edén siempre estaremos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!